Bien, vamos a hablar de un personaje muy importante, ¿ok? Este héroe tuvo una idea en la educación muy actual. Por ejemplo, una cosa que él tenía claro es que en la escuela lo que se tenía que aprender eran cosas que el niño pudiera hacer en su vida, relacionado con una serie de principios que hoy se consideran constructivistas. Bueno, continuando con esto, ahora vamos a conocer un poco más de la vida de este personaje. ¿Quién fue? ¿Quiénes fueron sus padres? ¿Dónde nació? Etcétera. O en todo caso, vamos a hablar de su biografía, ¿no? Este señor tuvo una vida dedicada a la educación, al niño y al pueblo. Es quizá la mínima idea que traduce el itinerario del gran educador peruano José Antonio Encinas, quien nació un 30 de mayo de 1888 en la ciudad de Puno. Sus padres fueron Don Marino Encinas y Doña Matilde Franco. Posteriormente hace la secundaria en el Colegio Nacional de San Carlos, fundado por el libertador Simón Bolívar. En 1906 se egresa de la primera promoción de normalistas del Perú en Lima y en 1907 es nombrado director del Centro Escolar de Varones 881 de Puno, iniciando con la experiencia de la primera escuela noven en el Perú. Bien, ahora vamos a hablar sobre el concepto de educación según Antonio Encinas Franco. Para el maestro Encinas, la educación era un proceso social orientado a la formación integral del educando en el cual interviene la familia, la escuela y la comunidad. También nos dice que la educación debe buscar la incorporación efectiva del hombre en la vida social y debe tener trascendencia productiva a favor del desarrollo del país. Siguiendo con la exposición de mi compañero Franklin, ahora nos toca ver cuáles son los fines de la educación según este excelentísimo maestro, educador peruano José Encinas Franco. Él a través de su obra Un ensayo de escuela nueva, pues va a dar una serie de aportaciones importantes al ámbito educativo peruano. Entre ellos se mencionan los fines, como por ejemplo, diagnosticar la realidad del ambiente natural en el que se desenvuelve la acción educativa, es decir, tenemos que darle a la educación una orientación social. Y como segundo fin, pues tenemos conocer la naturaleza del niño. ¿Y cuál es la naturaleza del niño en el cual se desenvuelve? Pues el juego. Entendiendo este fenómeno, adaptamos los procesos pedagógicos para que el niño aprenda a través del juego. Como tercer punto, tenemos promover en los alumnos los principios de libertad, de criticidad y participación activa. Obviamente buscamos una educación que sirva en el futuro, que sirva en la realidad de la vida de todos los estudiantes, es decir, contextualizar la educación. Como cuarto punto, tenemos organizar una escuela funcional, que todos sus entes estén preparados y capacitados para que funcione esta comunidad educativa armoniosamente. Como quinto punto, tenemos desarrollar una enseñanza orientada al contacto directo con las ciencias naturales y sociales. ¿Para qué? Para buscar el desarrollo espiritual y la comprensión de la realidad de todos nosotros. Como sexto fin, tenemos ligar a la educación con la historia y hacer participar al educando en la formación de una conciencia cívica. Obviamente, si conoces tu cultura, si conoces tus raíces, si conoces tu ascendencia, obviamente vas a tener un cariño especial. Entonces, estamos desarrollando de esa manera una conciencia cívica, el amor hacia nuestra nación, el amor hacia nuestra patria. ¿Ok? También orientadas hacia un entendimiento del desarrollo económico, político y social. Como puntos finales, queremos compartir con ustedes algunas conclusiones sobre el tema. Por ejemplo, a que José Encinas Franco fue un gran maestro que defendió la educación con sus ideas. Como segundo punto, pues tenemos a que Encinas guarda una relación entrañable con la niñez porque conoce el ámbito en el cual se desarrolla el niño y comprende este fenómeno del juego para adaptarlo a la pedagogía y así desarrollar el aprendizaje en el niño. Encinas Franco también fue uno de los iniciadores de la escuela de trabajo, es decir, la que promovía a que todos los actores que demandan la educación, pues trabajen de manera ambiosa. También concibe al maestro con un rol orientador, mediador y de líder. También tenemos como última conclusión que defiende la equidad y la justicia social. Muchas gracias.